¡Chengengados es tu jefe de pelotón! ¡Y jefe de pelotón es el recluta bola de nieve, señor! ¡Recluta bola de nieve! ¡Señor, recluta bola de nieve reportándote, señor! ¡Recluta bola de nieve, te destituyo! ¡Haciendo recluta burlón como líder de grupo! ¡Señor, sí, señor! ¡Lárgate bola de mierda! ¡Señor, sí, señor!